Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México, para conmemorar el 20 aniversario de la película mexicana, Sexo, Pudor y Lágrimas. En 2019 se filmará la secuela con la participación de todo el elenco, incluso de Mian Bichir, cuyo personaje muere en la primera parte. Así lo confirmó Antonio Serrano, escritor y director del filme que durante su estreno, en 1999, recaudó en total 115 millones de pesos en taquilla y se convirtió en uno de los más vistos dentro del llamado nuevo cine mexicano. Se llamará Sexo, Pudor y Lágrimas. Veinte años después, ya se está escribiendo el guión aunque, quizá yo no dirija la historia que ahora trata acerca de lo que sucedió con esos personajes luego de todas las situaciones por las que tuvieron que pasar, adelantó Serrano. Aseguró que ya habló con Jorge Salinas, Susana Zabaleta, Cecilia Suárez, Mónica Dione, Víctor Hugo Martín y Angélica Aragón para que participen en la nueva producción. Todos aceptaron y es probable que hasta de Mian Bichir aparezca aunque se haya arrojado por el elevador. Lo traeríamos a través de flashbacks, estamos muy contentos y con muchas ganas de hacerla, apuntó. Adelantó que en la segunda parte, el público será testigo de lo que sucede con los hijos de Tomás, de Mian Bichir, Carlos, Víctor Hugo Martín, Ana, Susana Zabaleta, Miguel Jorge Salinas, Andrea, Cecilia Suárez y, María, Mónica Dione. Los hijos se dedarán las consecuencias de lo que hicieron sus padres, es una trama muy interesante, pero no puedo adelantar más detalles. NTX CPOLMCV Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta NCX CPOLMCV Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-127-366610-1663 en miroal y llave 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 y llave.